Ahí está. Ya niños, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy 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 bien. La clase del día de hoy se trata como todas las clases que hemos estado. Primero vamos a escuchar, vamos a observar y vamos a ir aprendiendo en casa. La clase de hoy de lenguaje y comunicación. Estamos presentes la profesora Marjorie, la profesora Alejandra, la educadora diferencial, la tía Mónica, las tías Katherine y Leila. La clase de hoy 28 de abril. Atención, esto es muy importante, esto es nuevo para todos. Dice, las reglas de la sala virtual. Todos tienen que tener su micrófono apagado. Solo se debe encender cuando el profesor lo solicite. En algunos casos vamos a tener la cámara apagada, pero esta vez nosotros no lo vamos a utilizar ya, porque somos más chiquititos. Puedes tener audífonos con manos libres, así como lo tengo yo, como algunas tías también con audífonos grandes. Se sugiere para evitar el ruido ambiental y favorecer la concentración. Todos ustedes cuando ingresan a esta plataforma les pide su nombre. Ya entonces les voy a pedir a las mamás que cuando ya más o menos vayan aprendiendo cómo se ocupa este sistema, les solicito que le pongan el nombre y el apellido del alumno. El chat, en esta plataforma también existe un chat. Solo se va a usar para realizar preguntas de los contenidos. La pantalla no se puede rayar en la clase sin que el profesor lo solicite. Y siempre hay que mantener el método y la disciplina de igual forma que lo hacemos en la sala de clase en el colegio. Entonces, aquí están nuestras reglas de la sala virtual y dice, para un mejor desarrollo de la clase online, es muy importante seguir las reglas para mantener un orden y poder cumplir el objetivo de cada clase. Mantener el respeto y la disciplina de igual forma que en la sala de clases presencial. Recuerda que en la clase online estará él o la profesora, podrán estar la educadora diferencial y las asistentes de aula y o asistentes de la educación que favorezcan la realización de la clase. Ya esta información fue dada por la dirección del colegio, es decir, por el director. Entonces, partimos. Dice, clase número 5, el objetivo de la clase. Es el mismo que estamos viendo hace unas clases atrás, que es desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de las palabras. Esto se escribe en el cuaderno. ¿Por qué? Yo sí. Le voy a dar unos minutos para que lo puedan escribir. Le mando a pagar tu tele. No, si yo la tomo así, lo voy a escuchar ahí. ¿Qué es lo que están hablando? Ahí está. El objetivo de desarrollar la comprensión, el vocabulario, desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de las palabras. Ahora sí, se continúan en el vocabulario, la lectura. Tiene coma. Comprensión tiene coma. No hay un relajito, no hay un relajito. Sí, tiene coma. Sí. Ahora se ve mellizos. Están escribiendo los mellizos y leyendo el objetivo. Súper bien. Comprensión. A la hora de comprensión, tiene que ponerle la gomita. ¿Qué gomita? Ah, no el... La cosita. La cosita. La gomita. La gomita. La gomita. Pasa una pulsa. La un área. ¿Qué es? Yo me quito ahí. Yo me quito ahí para pegar. Mi niño. ¿Pueno qué se me está? Mi ápito. ¡Gracias! Nos falta, parece Están todos escribiendo Sí, los veo y Están todos escribiendo Concentrados Sí Ahora veo el Javi Sí, llegó el Javier Sí, que tiene otro nombre De la mamá El de la mamá, sí Nos costó mucho entrar No pudimos entrar Sí, pero después Lo vamos a poder ir solucionando Sí, todos estamos aprendiendo Tampoco es muy sencillo Poder conectarse Decía que la clave estaba incorrecta Y le metía, le metía, le metía No, dije ya no A lo mejor le dejó algún espacio Algo O estaba con mayúsculas No, si lo intenté De todas las formas Ya Quizás era porque Lo que pasa es que ahora Cuando ingresan el ID La clave Yo les tengo que dar autorización Quizás estaba como en la lista de espera ¿Puede ser? Puede ser También puede ser No me decían en espera Sino que me decían que la contraseña Era incorrecta Ni siquiera me dejaba así como en pausa Porque a veces uno entra y tiene que esperar En pausa Claro Claro Pero no era el caso Si era así No, que no La contraseña Era incorrecta De repente uno sin querer le deja algún espacio Y no se da cuenta De repente Entonces a lo mejor puede haber sido eso Pero mañana la próxima clase lo puede volver a intentar Sí, sí Si lo vamos a seguir intentando Porque igual No sé por qué pasó No sé Sí Y del computador se ve mejor Se ve más grande Sí, pues aquí está como pegado Ya tía, gracias Nada más que pongo atrás Sí No se preocupe ¿Maldiely me escuchamos? Sí Te escuchamos Sí Alejandra Ay, qué bueno Es que lo estoy haciendo en el computador Por el celular no puede entrar Tampoco Tampoco Ah, no, al revés No puede desde el celular Ah Qué raro Mira, qué extraño Ya niños Entonces Vamos a avanzar Esto es una pregunta Para niño inteligente ¿Qué es un cuento? ¿Quién me puede decir qué es un cuento? ¿Qué es lo que es? No de qué se trata O sea Porque hay algunos que me pueden decir No, es que el lobo, bla, bla, bla Me pueden contar una historia No ¿Qué es un cuento? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Cómo la definición de un cuento? La definición Claro ¿El león? ¿Está levantando la mano? León ¿Qué es un cuento? ¿Qué crees tú? ¿Qué significa? Una oración Larga ¿Una oración larga? Ya ¿Puede ser? El Tiago Estoy levantando la mano Tiago A ver Estoy A ver Tiago Tiago Activa tú el micrófono ¿Dónde está el micrófono? Apreta ¿Puedes Tiago? Hay que escribir Parece que no me escucha el Tiago ¿Alguien más? Momento, momento Javi ¿Quién me puede ayudar? ¿Alguien? ¿Los mellizos? ¿Melliz? ¿Qué es un cuento? Una historia Ya Una historia ¿Y de qué podría ser? ¿De amor? ¿Puede ser? Sí De aventura Ya ¿De qué más? Un niño conmami Una historia Una historia De ficción Ya Por ahí va Bien A ver La Evangelii ¿Qué es un cuento Evangelii? No se escucha Sí, se está hablando Despacito se escucha Es un Ajá, la historia Es un relato ¿Un relato? Ya Bien El Carlitos ¿Qué es un cuento, Carlitos? Una historia Una historia Ya Muy bien Vamos a ver si estaban en lo cierto Atención Miren aquí ¿Qué es un cuento? Dice Es un relato O una narración Breve De carácter Ficticio O real Con pocos personajes Con un argumento Fácil de entender Ficticio Alguien lo nombró por ahí Los mellizos ¿Cierto? ¿Qué será Que es algo Ficticio? ¿Quién lo sabe? Levántenme la manito así O pongan ahí en la pantalla Melliz Que no es real Claro Que está nuestra Y A ver Imaginación En nuestra imaginación Eso es que sea ficticio Entonces puede ser una Una historia Una narración Que sea real Algo que pasó O algo que nosotros Podemos inventar Perfecto Esto Lo tienen que escribir En el cuaderno Pero Después lo vamos Yo se los voy a mandar Para que lo anoten ¿Ya? Así que Dejen un espacio En su cuaderno Sigamos Atención Mira El cuento Se divide en tres Partes Tres La primera Es el inicio Es la parte inicial De la historia Como comienza El desarrollo Es la parte Donde se presenta Un conflicto O un problema ¿Ya? Y el final Es donde Se soluciona Este conflicto O este problema Y donde se finaliza La historia Muchas historias Tienen un final feliz O otras Tienen un final triste ¿Cierto? Hay muchas historias En el mundo Que podemos escuchar Esto Que está acá También lo vamos a escribir En el cuaderno ¿Ya? Después yo se los voy a mandar Pero tienen que estar Poniendo mucha atención Entonces Vamos a abrir Nuestro libro De lenguaje ¿Ya? En la siguiente página En la página 16 Quiero ver Todos Con su libro Abierto En la página 16 Anita ¿Tiene su libro? Ahí va Página 16 Perfecto Entonces Nos vamos a ir Directo A la actividad Número 2 ¿Ya? Yo sé que ustedes Han escuchado Por ahí Hablar sobre Los osos ¿Cierto? ¿Dónde viven Los osos? ¿Quién sabe? Los animales Los osos ¿Dónde viven? Los mellizos Ahí están ¡Ah! ¡Mellizos! En la selva En el bosque En el bosque Y mellizos ¿Y cómo serán Las casas De los osos? ¿Dónde viven Los osos? ¿Realmente? ¿Dónde viven? En unas cuevas ¿Cierto? Bien ¿Alguien tiene Otra respuesta? El Seba Está levantando La manita Ay, perdón Seba Activa Ahí sí Seba En las cuevas En las cuevas ¿Ya? ¿Y ahí Esas son sus casas? ¿Viven ahí? Sí ¿Sí? Muy bien ¿Alguien tiene Otra respuesta? ¿Se imagina Dónde vivirán Los osos? Los osos polares Por ejemplo Aquí la Anita Parece que me está Levantando la mano Anita Activa tú Tu micrófono El Leo También está Levantando la mano Anita En las nieves Ya El oso polar Vive en la nieve ¿Cierto? Pero su casa ¿Cómo será su casa Si vive allá En la nieve? ¿Será un iglú? En una cueva de hielo Ya En una cueva de hielo Puede ser Entonces Atención Antes de pasar A este cuadernito Que aparece ahí En nuestro libro En este Antes de eso Vamos a leer Dice Una historia Que se llama Ricitos de oro Y los tres osos Aquí es donde Le voy a pedir ayuda A la tía Leila Y a la A la tía Catherine Ya Para que leamos Esta historia Atención niños Pongan mucha atención Tiene que estar En silencio Aquí está Perdón Dice Escucha Con mucha atención Ya No sé quién quiere La tía Cathy La tía Leila Tienen que seguir La lectura De ellas ¿Cierto? Con el ojito Sí O en el libro En el libro Exacto Y aparte ¿Se escucha bien? Sí Perfecto Vamos a silenciar Algunos micrófonos De los niños Para que esté Leila ¿Qué parte es tú O aparte yo? Como quieran Me da lo mismo Ya aparto Perfecto Vamos Ya Vamos Dice Ricitos de oro Y los tres osos Había una vez Tres osos Que vivían En una casita En medio de un bosque Eran El papá oso La mamá oso Y el osito Cada uno Tenía su propio plato Para comer Un plato grande Para el papá oso Un plato mediano Para la mamá osa Y un plato pequeño Para el osito Tenían tres sillas Para sentarse La silla grande Para el papá oso La silla mediana Para la mamá osa Y la silla pequeña Para el osito Cada uno Tenía una cama Para dormir El papá oso Tenía una cama Grande La mamá osa Tenía una cama Mediana Y el osito Tenía una cama Pequeña Ya leíla Un día Prepararon Una rica sopa Como estaba Muy caliente Le pusieron En los platos Y se fueron A pasear Para el bosque Mientras la sopa Se enfriaba Mientras los osos Estaban paseando Llegó al lugar Una niñita Que se llamaba Ricitos de oro Ella vio La casita En medio del bosque Y le gustó Mucho Cuando vio Que no había Nadie Empujó la puerta Y entró Cuando vio Los platos De sopa Encima de la mesa Se puso Muy contenta Pues tenía Mucha hambre Primero Probó la sopa Del plato grande Que era De papá oso Pero la encontró Muy caliente Luego probó La sopa Del plato mediano La de mamá osa Pero estaba Demasiado fría Al final Probó la del plato pequeño La del osito Que no estaba Ni fría Ni caliente Sino justo Para su gusto La encontró Tan lucha Que se la comió Toda Ya Sigamos Ahí está Entonces Ricitos de oro Buscó una silla Para sentarse Primero Se sentó En la silla De papá oso Pero era Muy dura Luego Se sentó En la silla De mamá osa Pero era Demasiado blanda Al fin Se sentó En la silla Del osito Que no encontró Ni dura Ni blanda Sino justo Para su gusto Pero se sentó Con tanta fuerza Que la silla Se rompió Y Ricitos de oro Cayó al suelo Ricitos de oro Entró al dormitorio De los tres osos Y Como tenía Mucho sueño Decidió acostarse Primero Primero Se acostó En la cama De papá oso Pero la almohada Era demasiado Alta Luego Se acostó En la cama Mediana Pero la almohada Era demasiado Baja Finalmente Se acostó En la cama Pequeña Luego se acostó En la cama Mediana Pero la almohada Era demasiado Baja Finalmente Se acostó En la cama Pequeña Y encontró A su gusto Y enseguida Se durmió Mientras tanto Regresaron a la casa Los tres osos Venían con mucho apetito Y a Leila Alguien ha probado Mi sopa Dijo el papá oso Con voz ronca Alguien ha probado Mi sopa Dijo mamá osa Con voz suave Alguien ha probado Mi sopa Y se la comió toda Dijo osito Con voz chiquitita Y comenzó a llorar Entonces Los tres osos Fueron al dormitorio Al entrar El papá oso Vio la almohada En medio de la cama Y dijo Con voz ronca Alguien se ha acostado En mi cama Alguien se ha acostado En mi cama Dijo también La mamá Con voz suave Alguien se ha acostado En mi cama Y todavía está durmiendo aquí Gritó el oso Con su voz chiquitita Ricitos de oro Se despertó Y cuando vio A los tres osos Saltó Y salió por la ventana Corrió y corrió Por el bosque Lo más rápido que pudo Y los tres osos No la volvieron a ver Nunca más Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Súper Gracias tías Se va a salir Gracias a ti Atención Antes de esto Teníamos una pregunta Pendiente acá En la página Dieciséis Página dieciséis Dice ¿El cuento está escrito en? ¿Recuerdan que el poema Estaba escrito en versos Y estrofas? ¿En qué estará escrito El cuento? Miren acá ¿Quién sabe Cómo se llama Por ejemplo Aquí Estas dos líneas Que terminan Con un punto Y empiezan Con mayúscula? ¿Alguien sabe? El león Veo la mano levantada Tía A ver León León Te escuchamos Un párrafo Un párrafo Muy bien El cuento está escrito En párrafos Fíjense acá Aquí tenemos Un párrafo Dos Tres Son todos los que Comienzan con una mayúscula Y terminan con un Punto ¿Ya? Entonces Vamos a nuestra página Dieciséis Y pongan ahí El Cuento Está escrito en Párrafos De hecho Ahí dice Las palabras Claves Dice párrafos Y cuento Si se fijan Vamos escribiendo El cuento Está escrito en párrafos Excelente Mellizos Párrafos Tiene dos R Dos R Y un tilde Está en Está en el mismo libro Ahí arribita Mellizos Está escrito en párrafos 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 Ahora veo Ahora veo El Jacob Tía Que está Sí Llegó justo cuando Estábamos contando La historia Y nos estaba Preguntando Por la página Está con su audífono Hola Jacob Hola tía ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Qué gusto de ver También está la Maite Luis La Vale no la veo Veo Uno peluche Ahí está Ahí está la Vale Ahí ahora apareció Ya Sigamos entonces Vamos A la siguiente página Acá A la 19 Página 19 Actividad Número 3 Dice Llegó al lugar Una niñita Que se llamaba Ricitos De oro ¿De dónde crees tú Que viene esa palabra Ricitos? ¿De dónde vendrá? Maite Activa tu micrófono Maite No, no la activó Tía la Maite De nuevo Maite Aprieta el micrófono Donde está rojo Luis igual está Levantando la mano Sí Ahí sí Maite Ahí sí Súper Maite Maite No sé Mira Ella se llama Ricitos de oro ¿Por qué será Ricitos de oro? Sí a lo mejor Puede ver la imagen La imagen Mira acá abajo está Ya Con los rulitos Con los rulos Sí Bien Súper ¿Alguien más está de acuerdo Con la Maite? Le dicen oro Porque tiene el pelo amarillo Y bien Y a qué se parece si es de oro Al Lo dice la palabra ¿De qué color es el oro, Maite? Amarillo Amarillo Igual que su cabello ¿Y el pelo de la Ricitos de oro? ¿De qué color es? Amarillo Amarillo Entonces se parece en su Co Color Bien Muy bien Súper Entonces aquí dice ¿De dónde crees tú que viene esa palabra Ricitos? Del pelo rizado ¿Alguien tiene el pelo rizado? La Evangeli tiene el pelo rizado Sí 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 Muy lindos Ella tiene el pelo rizado Entonces ahí dice ¿De dónde crees que viene la palabra? Coloquen De su pelo ¿Cierto? Ricitos Del pelo rizado Lo segundo que dice Mientras tanto Regresaron a la casa Los tres osos Regresaron Igual está difícil esa palabra ¿O no? ¿De dónde vendrá? Caminaron Saltaron O volvieron ¿Quién me puede ayudar? El León Parece que me levantó la mano León Volvieron Volvieron Regresar Claro Viene de volver Muy bien Súper Entonces acá Tienen que Marcar esa alternativa Pintar el cuadrito En su libro ¿El Diego lo pintó ya? ¿Sí? ¿Cuál tía? En la página 19 Tienes que marcar aquí Donde dice Volvieron Ahí sí En la actividad número 3 Ahí vamos En el segundo lápiz ¿Lo pillaste? Sí Perfecto Me marco Sí Muy bien Vamos a la actividad Número 4 Fíjense en su libro Dice ¿Qué comprendimos? Dice ¿Quién entra a la casa De los osos? Marca la alternativa Entra La mamá osa El osito O ricitos de oro ¿Quién entra a la casa De los osos A revolucionar todo? ¿Yuli? ¿Yuli? ¿Quién entra a la casa De los osos? Marca la alternativa ¿Quién? Marca la alternativa Ricitos Sí ¿Sí? Perfecto Ricitos de oro Marquen entonces Ricitos de oro Ella es quien Entró a la casa Se comió las sopas ¿Qué más hizo? Pero no se comió Solo No se comió las tres ¿Cierto? Carlitos Ricitos de oro ¿Qué sopa se comió? ¿La de la mamá? ¿La del papá? ¿O la del osito? La del osito ¿La del osito? La del osito ¿Y por qué se comió esa Y no las otras? Porque El de papá Oso Era caliente Y la mamá Oso Era fría ¿Y la del osito ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba la del osito? Bien Estaba bien Ni caliente Ni fría ¿Cierto? Bien Súper Y por eso ella decidió Tomarse esa sopita Muy bien Bien Carlitos Anita ¿En qué cama Se acostó Ricitos de oro? ¿En cuál de las tres? ¿Está activado tu micrófono Anita? En La cama Del osito La del osito ¿Y por qué se acostó en esa? Porque Ese estaba Bien para ella Ya ¿Cómo estaba la del papá oso? ¿Cómo era la almohada? Era dura ¿Y la de la mamá? ¿La de la mamá oso? Muy Blanda Muy blanda ¿Cierto? Bien Anita Pusieron mucha atención Excelente Sigamos Dice El cuento Está escrito en párrafos ¿Cierto? Como lo ya Como ya lo anotamos Vamos a la página 20 Disculpen Página 20 El cuento está escrito en párrafos Y tiene Se dividían tres partes ¿Quién me puede ayudar? Se dividían tres partes ¿Cuáles eran esas partes? Seba ¿Me puedes ayudar? La tía la nombró al inicio ¿Sebastián? ¿Cuáles eran esas tres partes que se divide el cuento? Es memoria Es memoria Lo dijo la tía al comienzo de la clase ¿Quién se acuerda? ¿No? El Tiago Y la espelta está levantando la mano Tía Ahí están los dos Aquí Activen Ustedes su micrófono Tiago Actívalo tú Ahí sí Ahí está Inicio Inicio ¿Qué más? ¿Qué más? Desarrollo Desarrollo Y final Ahí están los tres Inicio Desarrollo Y final ¿Está la mía? ¿No la veas la mía? ¿O está el Tiago? Súper bien chicos Ven acá nomás tía Sí está la mía parece Ahí viene Ahí viene Ah Tiene que estar ahí Con los chiquillos sentaditas Súper bien chicos Ahora En la actividad Número 5 Dice Escribe Palabras Que nombren Personas Animales Y cosas Esto es como el bachillerato Como ese juego Que nos gusta jugar Desde chicos Desde pequeños Tienes que escribir acá Dos nombres De personas Los que tú quieras Dos animales Y dos cosas La cosa que así Dice Te ocurre un objeto Y me van dando Sus respuestas Quiero ver ¿Qué se les ocurre? Veo al Javier Muy concentrado Escribiendo La Anita Está levantando La mano tía Sí Anita Tía Dígame Pero El nombre Sí El nombre De dos personas De las que tú quieras Un nombre Que te guste Puede ser Pero sean Dos nombres Escribe Uno abajo Y uno arriba Dos nombres Cuando son los nombres De personas Tía Acuérdense que Hay que escribirlos Con mayúsculas Todos los nombres Cuando ustedes Las pruebas Escriben su nombre Tienen que Siempre ponerlo Con mayúsculas ¿Qué nombre Anita? Anita nos dejó ahí Sí Anita ¿Se te ocurrió Algún nombre? ¿Qué nombre va a escribir? ¿Sofía? Ya Sofía Muy bien Súper Jeico ¿Qué nombre vas a escribir tú? Antonella Antonella Qué lindo Muy bien El Javi No puede activar su micrófono ¿Lo puede activar ella? ¿El Luis ¿Qué nombre escribiría? Ahí sí Javier ¿Qué nombre va a escribir? ¿Javi? No se escucha No se escucha Javi Está pensando Está pensando No, está pensando Pensé que estaba hablando Sí Dos nombres Javi El que tú quieras Moisés ¿Cómo Moisés? ¿O no? Moisés José ¿José? Moisés Moisés ¿Puede ser? Sí Bien Sirven Ambos Alguien me había levantado la manito No ¿El Luis? ¿Qué nombre escribió? El Luis Aquí está el Luis Luis Activa tu micrófono ¿Dónde sale el micrófono? Pincha con el dedito ¿Qué nombre escribió? Ahí sí Luis Te escuchamos Renato Renato Bien Oye, ¿y los mellizos? A ver ¿Mellizos? Gabriela Gabriela Bien Recuerden que son dos nombres ¿Y un animal? Perro Ya, ¿y una cosa? Un objeto, cualquier cosa Lo que se te ocurra Mesa ¿Mesa? Mesa Y yo ¿Y usted? Francisca Ya ¿Un animal? Caballo ¿Y una cosa? Una olla Bien Súper bien Excelente Entonces Los que no han terminado ahí Sigan con esa tarea Tiago parece que está levantando la mano Sí Tiago Ya terminé Excelente Tiago Súper Tiago ¿Qué anotó? Léame lo que anotó Ana Ana, ya Angélica Perfecto Animal Cerdo Ya Perro Perfecto Y cosas Lentes Y cucharas Excelente Nadie puso mascarilla Ojo Nadie puso mascarilla Que es lo más importante ahora No Sabón también tía Sabón Sabón Máscarilla Están de moda esas cosas ¿Cierto? Ya Entonces Vamos a ir abajo Al ticket de salida Dice ¿Quién llegó a la casa de los tres osos? Tiago Ricitos de oro Excelente Ricitos de oro Ricitos Recuerden Con C Ricitos de oro Y es un nombre Y debemos escribirlo Con mayúscula Exacto La Maita anotó ¿Cierto? Sí El Luis también El Javi El Seba está escribiendo ¿Todo bien? La Vale La Vale está como enoja Está enoja Para eso la Vale Sí Tiene como carita enoja No se enoje Pues vale Estamos haciendo tareas Todos juntos Te vamos a esperar Súper Entonces Chicos Esa era la clase de hoy Lo hicieron súper bien Buen trabajo Y les quería recordar Que les voy a mandar Voy a ampliar esto Les voy a mandar el libro de este mes Recuerden que el Súper Violeta ya lo leímos Y ahora hay un nuevo libro Ya Que se los vamos a mandar Entonces Activen ahí sus micrófonos Para que nos despidamos Ahí lo estoy activando Ahí está Ya niños Nos despedimos Muchas gracias a los que participaron A las mamás Y nos vemos Más rato Tía Alejandra Mañana 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 hay clase de Matemática A las 3 Mañana ¿Tres? A la mañana también hay clase A la 11 Y a las 3 Matemática A las 3 Matemática Y a la 11 ¿Qué? Tía Alejandra Ciencia Ciencias 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 Ya Un día dos clics Un beso A todos Cuídense A todos Cariños ¿Los clics hay? Mañana Mañana No, porque estoy bien Cuídense Nos va a sacar un pedón Lo tema